Amigos, muy buenos días, pues los invitamos a que vengan a la calle Madero, cuando vengan aquí a Tangamandapio, cerquita de lo que viene siendo la carretera, donde está la estatua de Jaimito el Cartero. Hay un lugarcito muy bonito donde te preparan unos guisados riquísimos aquí con cazuelitas, vaya, tortillas hechas a mano. Y pues aquí creo que hasta la leña lo preparan, es un área muy acogedora y creo que son de los poquitos lugares que tiene Tangamandapio, los cuales te pueden, puedes comer muy bien, vaya, a buen precio y con un toque mágico, épico, mítico de esta pequeña comunidad que es Santiago Tangamandapio. Les mando un saludo a su amigo El Viajero Azteca, los invito a que vengan a conocer un pedacito más de esta pequeña comunidad. Suscríbanse a mi canal, hasta pronto amigos.